4 bajas de 4, 8 por 5 partidos, está vaciando Wally Bueno Wally, lo bastó y la Wally está buscando distancia Llegó ahora, en dirección, se va a pasar Se va a pasar, se va a pasar Pero no pasa, no pasa completamente limpia Wally, lo bastó en el partido 9, carrera 5 Llegó, tira, ya